De algo que también me deja asombrado, ¿cómo se unen a tu proyecto Ex Músicos de Tu Opa? Sí, René. O sea, es algo especial. O sea, cuando tú me empezabas a decir, oye, el único que faltaba que se acercara a Giovanni, en ese momento que estaba en Estados Unidos, para la batería. Sí. Que por cierto, lo hay que preguntarle, no lo veo en la batería. Ya lo banqué, ya lo banqué. Yo le voy a preguntar a Giovanni a ver cómo te pones con él. Este, pero en realidad, yo creo que, precisamente, digo, tienes un baterista genial. Sí, sí. Tienes a la rana de bajista. René. Regresaste a cantar a Ramón. A Ramón. Entonces, yo lo veo ahorita, y veo el último, de los últimos videos, fíjate, de La Laguna del Carpintero a Selva Negra. Sí. De tu papá, de Don Fidencio. Sí. Y haz de cuenta que nada más están quitando a Don Fidencio y Villanueva, y están poniéndote a ti. Sí. O sea, es una magia, ¿no? Sí. No creas que es algo así como que, yo. Como que se den las cosas así. Yo en mi vida me imaginaba que René. O sea, tocar con los músicos de Selva Negra. No, yo en mi vida, o sea, créanme, se los juro, se los juro, sinceramente, yo nunca me imaginé que René anduviera aquí, ni Ramón, ni David, ¿no? Jamás me lo imaginé. Y eso te dan más fuerza, ¿no? Sí, por supuesto, tener una base de compañero, de experiencia, porque aquí se acumula la experiencia con la juventud, la experiencia de René, de Ramón, de David, inclusive de Iván el Conguero, y la juventud de Lalo, que traigo de animador, de Eduardo, la juventud de Ramiro en la guitarra, y mi juventud. O sea, es, es, es. Un complemento. Un complemento de juventud y experiencia. Pero ve, 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 ve las bendiciones que te están llegando. Sí. O sea, no es, no es como que inventar. Yo creo que alguien está actuando, ¿verdad? O sea, no puede ser una casualidad lo que te esté pasando, no puede ser algo, ¿no? Es que la, cuando, cuando, cuando tú eres bueno, yo creo que la vida te recompensa todo lo que en un momento se te quitó. Claro. Lo explico, a mí se me quitó mucho, y no me refiero a quizá en lo material, cuando yo estaba niño, o sea, muchas cosas se me, se me, se me quitaron, eh, eh, por X cosas, y pasaron los años, fui creciendo, me preparé, me alejé de la música, después me preparé, y hoy por hoy creo que la vida me ha estado poniendo las personas correctas, este, de nuevo para seguir a, a flote, seguir adelante. Yo estoy muy agradecido con la vida, con Dios, principalmente. Claro. Mi familia, y pues mi papá, ¿no? Que fue, fue el creador, y es el creador de todo esto, y que me, pues me, me heredó el, el talento, ¿no? Ya sé. Ya lo traemos aquí en. No, ya, en la sangre, no en las venas, en la sangre. Sí. No, ya, en la sangre, no en las venas, en la sangre.